Hola Víctor, soy Alicia, Cookielandio8 Iba a decir cómo conocí tu canal, pero en realidad te conocí a ti antes Y conocí el canal porque me lo dijiste tú Y te sigo, pero no siempre veo tus Twitch porque son demasiado tarde para mí Yo a esa hora ya estoy durmiendo Bueno, quería decir que muchas felicidades por cumplir un año en el canal Y que voy a brindar en casa con Chocoavena Aquí no hay de la misma calidad, pero bueno Podemos brindar cuando vaya a verte a Coruña Y que tengo muchas ganas de volver a hacer un viaje Ahora en este año, en el 2022 Y preparar un itinerario y volver a salir en tu canal si es posible Así que nada, felicidades de nuevo Y que me alegro mucho que esté creciendo tanto tu canal Chao